Estamos en el Puente de Piedra con la imponente Basílica del Pilar de Fondo y con miles de aragoneses celebrando en las calles su fiesta grande. Seguimos aquí en Zaragoza que hoy está la verdad exuberante contándoles la actualidad de este día. Vamos a seguir contándoles toda la información desde Zaragoza. La ciudad está en fiestas y desde luego que se nota en sus calles. Enseguida conocemos un poco mejor estas tierras que tienen importantes retos por delante. Zaragoza se prepara para vivir su séptima noche en fiestas y aún queda el fin de semana. La Pilarica bien merece una nueva visita. Y no solo la patrona, todo Aragón. Una tierra diversa en paisajes y con gran historia. Pero esta comunidad también mira al futuro. El primer reto, 2008. En esa fecha, esta ciudad en la que hoy nos encontramos será sede de la exposición internacional con el agua como principal protagonista. Ha sido todo desde esta Zaragoza, de la que hemos disfrutado como siempre. Y hoy además, con el tiempo, en mangas de camisa. Así que ahora lo que voy a hacer es ponerme mi cachirulo como uno más y darme un paseo. Así no me va a conocer nadie. Hasta el lunes, buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!